Exhiben a vulgares empleados de la costeña orinando sobre los chiles jalapeños, la empresa ofreció disculpas y los echó inmediatamente, una de las empresas mexicanas más longevas en el mercado de productos enlatados está envuelta en tremendo escándalo, gracias a un par de empleados que orinaron en una cinta de producción de chiles de la costeña, a través de redes sociales se comenzó a difundir viralmente una fotografía donde uno de los empleados aparece con el pantalón abajo mientras el otro toma la nada graciosa selfie, en la que también se pueden ver chiles jalapeños en la cinta transportadora, tan pronto la imagen llegó a manos de los directivos de la costeña, que la empresa emitió un comunicado ofreciendo disculpas públicas por la conducta vulgar y de mal gusto de los hombres que fueron despedidos de inmediato, la costeña por su parte dijo, es importante mencionar que la seguridad e higiene de nuestros productos nunca estuvo comprometida, ya que la fotografía fue tomada en una fase inicial del proceso de producción que es la etapa previa al lavado de los chiles, aseguró la costeña en un comunicado, bueno, según la costeña aún faltaba lavar todo, por lo cual dice que no hay problema, pero creo que a nadie le gustaría haber probado esos chiles, estuvieran lavados o no, solo Dios sabe, lo que pasara detrás de cada compañía de comida y productos enlatados, si quieres dejar una opinión, los comentarios están abiertos.